Sousa, Sousa, Sousa Show, Sousa Show. Vamos a recibir a un hombre orgullo de esta tierra que en dos ruedas nos hace muy felices. Vamos a darle un gran aplauso, histeria pues, gran ciclista, ser humano, con usted, Sergio Luis Henao. ¡Servo Luis Henao! ¡Vete por aquí, Pazpa! Hombre, de verdad, contento, contento de tenerlo aquí, Pazpa. Yo también, Sousa, muchas gracias. Me dijeron que me conocías desde, ¿dónde? ¿Desde Tutuscán? Yo lo sigo a ustedes de Tutucán, allá del pueblito... ¿En Río Negro? En Río Negro. Claro, es que, con razón, vos sos Río Negrero. ¿Vos sos Río Negrero? 100%. 100% Río Negro. Para los que no saben, Río Negro es un municipio de Antioquia que queda en el oriente antioqueño. Para los extranjeros, The Black River. ¿Ok? Is in the West, in the Orient, Antarctica. Es un inglés que yo manejo, Lucho. Usted no tiene que saber mucho de esas cosas. ¿Viniste en avión o en bicicleta? No, no, en avioncita, en avioncito. No, no, no. Esta mañana entrené mucho y ya en avión, no. En un entrenamiento que ustedes hacen, por ejemplo, ¿hasta dónde? Son, son. ¿Cuántos kilómetros, más o menos? 180. Seis horitas. O sea, 180 kilómetros en bicicleta a usted dándole ahí. Sí, 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 solito, con mi primo, con mi primo ahí a la par. Ay, qué re, tan buen ese deporte apenas para mí. Vení, tenés varios apodos. Uno que yo no quisiera, Yeyo. O sea, te vieron cara de infarto, perdonadme, porque cómo hay gente tan irrespetuosa. ¿Cómo que Yeyo? No sé. Me empezaron a llamar cuando tenía otra razón y entender, Yeyo. Pero hay gente irrespetuosa que tengo aquí. Es que tengo varios apodos. Te dicen el venao. Ese es bonito. Claro, ese es bonito, pero duele, pero duele. Duele del alma, pues. Que a uno le digan el venao es un indirectazo muy berraco, pues. A veces me decían el conde también. El conde. Sí, que condenado me decían también. El conde. Conde, condenado. Tengo que irlo a matar. Eso está bueno, eso está bueno. Conde, convenado. Vea. Y Chimbirín. Ese es cara de qué, ese te dieron. Ese se lo debo a alguien muy famoso. ¿Ah, sí? Rigo Berturán. Ah, ese man es. Ahí está pintado Rigo para poner apodos. Sí. Rigo, ¿usted por qué le puso ese apodo a este man? Yo qué voy a saber, güero. Yo cuando era ciclista me decían churrasco. De lejos era muy churro. Y de cerca. Entonces ya sí. Venga, ¿cuántos años tenés vos ya en the cyclismo? Cyclismo es ciclismo en inglés. Yo inicié a los 14 años. Pero un momentico, vos empezabas, ibas a estudiar en bicicleta. ¿Cierto? Más o menos, para que la gente se haga una idea cuántos kilómetros andabas en bicicleta cuando estabas estudiando, que no tenías... Yo vivía con mis padres, vivíamos en una vereda y eran 12 kilómetros que tenía que hacer en bicicleta todoterreno para llegar temprano a clase cuando llegaba. ¿12 kilómetros de bicicleta? Sí, 12 kilómetros de ida y la vuelta, o sea, era... Y Berrasquito, o sea, ibas y te devolvías. Ah, claro. Sí, sí. Pero ya no la mueven, obvio. Sí, yo volví a las 6 o nada la campana y es el primero que está en la portería para llegar pronto a cara porque si no, no ha alcanzado la luz para llegar. Tengo una pregunta seria, hombre. ¿Cuántas veces te han metido a la cárcel? Ninguna. Es que acá dice, a él le gusta mucho jugar parques. Y a uno jugando parques. Lo metes a la cárcel, sí o sí fue en algún momento. Sí. Todo el mundo dice, ay, qué tal. Se asustó, se asustó. Me gustaba, me gustaba mucho. En las tardes cuando vivía con mis padres y en la vereda, en la finca, nos reuníamos siempre los primos, los vecinos en una tiendita que tiene mi tío, mi tío Albeiro allá, a jugar parques, juegos de mesa. Durábamos hasta las 11 o 12 de la noche ahí, moliando dado. Claro, no, joven. Y, pues, joven, y juega ahí. Es que lo entendió, lo entendió, pues. ¿Obe? ¿Se me entiende? Sí, me entiende. ¿Y ahí apostaba en qué? ¿Chocolatina, me dijeron? Chocolatina, pero no plata, plata. Ya se movía el business, se movía el dinero. Sí, 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 se apostaba. Hay veces media peladito para la casa, otras veces abonadito. Sí, porque no, usted ha jugado parques, una derraquera. Yo he jugado, yo en estos días estaba jugando parques y estábamos jugando varias amigas, ¿cierto? Pues, pues, amigas mías. Gracie Rendón, ¿cierto? Laura Tobón, ¿tan? Está Jessica Cediel, ¿tan? Y yo acá rato, vea, me la tengo que comer. Y esa, a las cuatro, a las cuatro, entonces los comimos entre todos, ella me comía. Y jugamos parques, bueno, ay, que terminamos pelados, terminamos sin nada. Un voleu de ficha, pues, de los fichitos y de dado también hubo, bueno, pues. Pero jugando parques, estamos hablando de jugando parques. Tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos Ay, wow. Este man este año está todo... Tenemos en esta caja algo de tus favoritos y es... Este hermoso peluchín tan lindo. Esto no es cualquier cosa, muchachos. ¿Esto qué es? Cuéntanos. Ese es el león que le dan al líder del Tour de Francia. Ese león me lo regaló Froome en el 2016 cuando iba al líder del Tour. Firmado para mi hijo Emanuel. Vea, qué bonito, un aplauso. No vayan a creer. Qué rajero este Lion. Y esto es muy simbólico para ti, entonces te lo quería mostrar, que es de tus favoritos. Sí, ahí está bien, cuidadito. Los hinchas del Santa Fe no es el león del Santa Fe. Para que sea... O sea, que no faltará, pues. Y esto es una felicitación. Un aplauso para él por esto. Esto es de la carrera, para los que no saben, París-Nissan. ¿Cierto? Que este señor es el ganador de la carrera. Así de sencillo. Aquí no traemos gente, pues cualquiera. Aquí traemos ganadores. Y este fue en 2017. ¿Qué significó para ti esta carrera? A ver ganar la París-Nissan para mí se me equivocó mucho porque era como el sacudirme un poquito de conseguir una victoria importante que estaba a punto de lograrla durante muchos años y que por circunstancias se me había escapado, como fue la Olimpiada. Claro. Que me escapó por muy poco, pues, de ser medallista olímpico. Y a ver ganar la París-Nissan y sobre todo ante un rival que fue contador, que fue un rival muy fuerte y haberla ganado por dos segundos. Fue muy importante y significativo para mí. Por dos segundos a un contador. Vamos a una cosa que de chisquitos tenías un hobby, pintar buses. Mucho, mucho. Sí. Y les hacías todo el... Ah, los gallos, yo los decoraba como los, los adornaba con todo, cornetas, licuadoras. Y aquí tenemos esto. A ver. Si me puedes, un bus, un busecito que podamos pintar mientras... Vamos hablando. Vamos a intentar, escoja el lapicero de mano. Marcador, mi amor. Marcador. Me gusta grande. Dos uno, ganando Colombia. Ah, es el marcador de este. ¿Le gusta grande? Sí. Así decía Lady Noriega y le mandaban al tino y ya. Ay, ve, iba bien, veis, qué se le sabe hacer. Vos sos un ejemplo de resiliencia. Para los que no lo están, ¿saben qué es resiliencia? Resiliencia. No es una señora decir, pa' aquí la doña resiliencia, no. La resiliencia es cuando uno es capaz de levantarse de los problemas y seguir luchando. Por ejemplo, vos, ¿en cuántos pedazos te partiste la rodilla? La rótula, eso es que rompe cabezas en ocho partes. ¿Ocho? ¿Todavía están buscando partes para armarla o qué? Sí, sí. Y la armada de eso es como jugando Tetris, mijo. ¿Eso cómo fue la cosa? Eso fue en una vuelta a Suiza, en el 2014, que estábamos haciendo el reconocimiento para una contrarreloj y estábamos haciendo el calentamiento y yo estaba confiado de que la vía estaba cerrada y me salté el pare y un coche me atropelló. Me vestió y me levantó por 20 metros más o menos y me partió la rótula. ¿Y usted qué? No le cogieron la placa, no le cogieron la placa. ¿Eso quedó vuelto nada? ¿Eso cómo lo arman o qué? ¿Le pegan pega loca? ¿Cómo es la recuperación de eso? ¿Cuánto duró esa vaina? Tuve fortuna que, sobre todo, encontré un buen cirujano en Pamplona. Pero yo creo que en la vida tuve alguien muy importante y valioso que fue para mí lo que es mi esposa, que es fisioterapeuta, que es Carolina, que realmente a ella le debo volver también, ser otra vez ciclista y ser lo que soy hoy en día, le debo a ella porque fue la que me levantó y me apoyó en una etapa muy dura de mi carrera deportiva y de mi vida. Muy bien, gran ciclista. Como pintor no sé tanto porque no vamos tan bien. Y ahora estás en el cielo, pues en el sky. Sí, ya llevo, esta es mi octava temporada en el equipo. Y ahí está Cris, ¿y ahí está Cris? Sí, está, comparto con Frum, que es una gran persona, un gran ser humano. ¿Pero cómo le decís? Frumi. Frumi, ¡ay, lindo! Frumi y Chechis, ¡ay, la pareja ideal! Yo me imagino, Frumi, ¿cómo vamos? Bien, Chechis, bien, bien, aquí vamos, hermano. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó el bus. Hermano. Quedó bien, quedó bien. Bien. Esto es arte, no sé, conceptual, diría yo, una cosa, una vaina abstracta. Hombre, vea, vea esta belleza. Bien, 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 bien. Vamos a poner, ponga la autografía, me la autografía, me ponga para su uso y tal, para podernos colgar aquí, en serio, lo vamos a colgar aquí, hermano. Y se ganó un premio. Se ganó un premio, como me dijeron, hermano, que vos corres al sol y al agua, ¿cierto? Hermano, con mucho gusto, ponga ahí, bueno, para mi amigo su uso, eso me gusta, eso me gusta. Aquí está, y este es tu regalo. Y vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, que lo vamos a colgar aquí, lo vamos a pegar. Eso, que lo destape. ¡Qué lo destape! ¡Qué lo destape! ¡Qué lo destape! ¡Qué lo destape! Eso, vea. Bloqueador solar. Al 120, es factor 120. Alta protección. Para esta vida y la otra, ¿cierto? Muchas gracias, Suso. Pues si es verdad que te bañas en antisolar. No, me gusta cuidarme, pero no más que Rigoberto, pero... ¡Como se echan puyas, como se echan puyas! Y, hermano, tenemos una sesión que se llama Curiosidades. ¿Te gusta lavar carros? Mucho. Sí. Es mi distracción, mi hobby. ¿Qué pone más? Póngale un carro ahí y lo lava. Pero me gusta lavar los míos. No, no, me gusta lavar mis carros, mantenerlos bien. Ay, ¿cuántos carros tenés? Ah, tiene que hacer cuentas así para arriba. Ay, amigo. Tres, 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 tengo tres K. Y tener la manía de, es que quitarle motas a las cobijas. Sí, ¿sabes cuál es esa manía? Que uno se va enpeliculando, uno se va enpeliculando y le va dando un desespero a uno. Pero es de chiquito. Sí. ¿Y eso para qué? ¿Eso te relajaba? Dañaba cobijas, no sé, me relaja, me siento bien cogiendo las lanas y emprendo a quitar hasta que le acabe la cobija. Y otra cosa que me costaron de vos, en la sesión de curiosidades, una época que le cantaba orinar al aire libre. Ay, no, no. O sea, qué peligro con los que... ¿Qué peligro usted, hermano? No te da la culpa. ¿Qué le gustaba el hombre? Le gustaba lavar carros, le gusta lo de las motas, de las cobijas y mirar al aire libre. Pero si me llama la atención, ¿te gustaba mucho? En la finca mis papás, en vez de cuando llegaba, en vez de ir al baño iba a la chocolera, a la chocolera a orinar. Así que para dar un día bonito, ese choco lo salía vital. Ya hoy en día no se puede porque hoy en día pues eso es prohibido y yo no sé qué. Pues hay taxistas que lo hacen o gente que conduce y que lo hacen. Pero en la bicicleta aquí te toca el aire libre, ¿cómo es la cosa? Ah, no, ahí toca montadito, montadito y de lado. Pare un momentico, ¿cómo es montadito y de lado? ¿Así como está? No, no, no. O sea, uno va y ¿qué hacen? ¿Así? Está en la bicicleta. Aprendan pues a orinar en bicicleta, pues, muchachos. Se alza del sillín, saca la piernita a un lado con mucho cuidado, ¿sí? Baja el... ¿Se atal es? El pantalón. Sí. Piensa en el agua, en una cascada, se relaja. ¿Y que todo fluya? ¿Y que todo fluya? Pero mientras va corriendo. Sí, sí, en una bajada. O sea, usted en una bajada, ¿cómo va a bajar que todo fluya? Se mata a uno, hermano. Por eso es que le partió, no vio el carro, por eso es que no vio el carro. Dumoulin iba a ser así, pero como iba a fluir otra cosa, le tocó bajarse. No, 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 delicado. Se me así venía. Qué pecado. ¿A usted ha pasado eso alguna vez? Sí que te da ganas de... Sí, sí, me pasó. En el tour del 2016, de 2015, me pasó. Tenía unas sensaciones de eso al baño, como que voy o no voy. Al fin no fui y... ¿Qué? Unas sensaciones de ir al baño, pero yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fui al coche del equipo por papel higiénico, le daba al técnico que tenía una emergencia. Pero, ¿qué? La rodilla, le dolió algo. No, 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 es algo... Si estoy papel higiénico, me estoy viendo papel higiénico. ¿Vos qué crees? ¿Vos qué crees? Pero era muy complicado porque estábamos en una ciudad y no había como una salida de escape que uno pudiera ir a ir a un arbusto o algo, esconderse, nada, en una ciudad, en una ciudad y yo lo sentía más, lo sentía ya venir, lo sentía ya venir, yo sudando, pensando, pero cuando de pronto vi una entradita como solita, me metí de una y descansé. Ah, sí, claro. Salió día y diciendo, bueno, ¿a quién hay que ganarle, pues? No, uno sale distinto, uno sale distinto, muchacho. Uno, antes de que no le propongan nada a uno, después de, ay, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos? No es fácil, no es fácil, hombre. Doctor, vamos con una sesión que se llama El Reto. El Reto. Vamos, hermano, a lavar carrusteo, que lo relajaba, que pasaba bueno, ¿cierto? Este es un carro elegante que tenemos nosotros, tenemos botas que nos vamos a poner. Vea, parecemos ser repartidores de leche con estas botas. Vamos a ver, vamos, la leche de Riondo, vamos a la leche. Al ver, donde está la vaca va pulida, a ver. Entonces, este es carro, hermano. Vení, después de la etapa, ¿quién le lava la bicicleta a ustedes? O cada uno la lava. Los mecánicos, los mecánicos. Y usted allá, por ejemplo, ¿cuántas bicicletas tiene por cada acoso? Cada corredor tiene cuatro bicicletas. Yo estoy supervisando, va muy bien. ¿Cómo que no me ha dado nada para yo limpiar? Ah, no, yo, vea. ¿Qué hago yo? Aquí arriba, el capó. ¿El capó? Sí. El capó, la cosa aquí. Mojemos, mojemos, eso. Y los de aquí, es que como moja, nos va a tocar limpiar a nosotros. Pero yo sería, présteme ese, présteme ese, que yo sería esa vieja sensual que es... Ah, te quedo bien lavado, papi. Bueno, entonces, ¿cuántas bicicletas tienen? Cuántas, vean. Cuatro bicicletas de ruta y una de contra reloj. O sea, el corredor tiene cinco bicicletas. ¿Y cuánto más o menos vale una bicicletica? Pues como para uno regalaje a Jessica y a Jamie, que le gusta montar todo. Una bicicleta de las suyas. Va, pues vale 10 millones de pesos, 12 millones de pesos. Ah, no, que siga caminando a pie, oye. Que siga andando, que busque a ver cómo la consigue por otro lado, porque eso valgo yo bien bañado, hombre, por Dios. Y todos estos son con cepillito, ¿qué? Sí, es la llantica, le hacemos un cepillito. Eso le ha... Y cuando dice que le echamos betuncito, ¿pa qué? Ah, le echamos betuncito, yo que soy un embolador, apenas es. Ay, qué bien. Esto es con todo, es una empresa seria, Suso. Una empresa seria, ay, ay. Está quedando muy bonito, está quedando... Termino usted ahí, que yo le voy a traer un regalo. Hombre, ya, déjemos ese carro así, un aplauso para él. Mira, hay tan peliculantes, ¿usted sabe? Venga, 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 para acá. Venga, hermano. Como a usted le gusta dar parques. Venga, amor, este regalo. Vea, no es cualquier cosa. Pero mire, esto es... Esto es un parque distinto. Mire. Qué bonito. Mira, mira aquí. Y ojo al detalle de los muchachos de arte que los quiero felicitar. Porque mire los bichitos. Mire, son bicicleticas. Muy bonito. Hombre, qué bonito este va. Eso es una belleza. Lo malo de este regalo es que es simbólico. Es para solo mostrarlo y ya no lo tienes que devolver al final del programa. No, no, es para vos, hermano. ¿Para qué jugues? ¿A quién me puedo comer aquí? ¿A quién están...? Ah, escoja. Pues, coja para que juegue con algunos, pues, hombre. Esa mente de ustedes. No, es para que juegue con su familia, con sus amigos, hermano. Con Rigoberto, con lo que quieras. Pero a la suegra es una que le encanta jugar. Le encantan los juegos. Ay, María, es muy pervertido este hermano en este juego diciendo... Suegra, la soplo, la soplo. Me tocó soplar la suegra. Aquí está, para vos. ¿Quién? Este regalo, para agradecerte por tantas alegrías a Colosvia, por representar tan bien al país. Sos un gran deportista, un gran ser humano, un bacán, ¿o no? Señores, Sergio, sos un orgullo colosviano. Muchas gracias, Suso. Hermano, de invitaciones. Y qué lindo detalle. Muy bonito. Hombre, ni más falta para una personalidad como usted, papá. Sí, nos da que meto y aplausos para este caballer. ¡Señor de un lado! Nelson, acomódeme todo esto que yo no voy a acompañar a él.